Amigo, ayuda, ayuda, mátalo. No, se me queda parado. No, se me queda parado esto. Broder. Broder. Ahorita está bien el internet. No, ya estoy enloqueado, ya estoy enloqueado. Ayuda. No, ya estoy enloqueado. Amigo, voy a matar. No, ya estoy enloqueado. No, ya estoy enloqueado. Amigo. No, ya estoy enloqueado. No, ya estoy enloqueado. No, ya estoy enloqueado. Amigo. ¡Amigo! ¡Qué porquería! ¡Geldu! ¡Gitalstu! ¡Gagúr! ¡Lagúr! ¡Gagúr! Fékk, ekki! ¡Suscríbete!